Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos una vez más al canal. Aquí estoy otra vez grabando el vídeo porque lo acabo de grabar enterito y luego me he dado cuenta de que estaba grabando sin sólido. Bueno, en esta ocasión vengo a traeros una noticia que os va a gustar muchísimo a todos, igual que a mí me ha encantado cuando me he dado cuenta y la he leído. Antes de nada, como siempre, recordaros si queréis más noticias de Enlisted y próximamente de Battlefield 2042 que lo vamos a desgranar. Eso sí, seguiremos subiendo todo lo de Enlisted. Suscribíos al canal y dejadme un buen like para apoyar al vídeo. Vamos a por la noticia que mola mucho. A ver, el tema es que nos van a dar más pedidos de plata. ¿Por qué? Bueno, pues nos explican con el cambio de la mecánica de obtener los nuevos soldados, lo que subí en el otro vídeo. Las órdenes de plata han comenzado a jugar un papel más importante en el presupuesto del ejército. Esto lo puedes obtenerlas de forma diaria y desbloqueando. El tema es que nos dan muy pocas, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo. En una actualización futura, no está todavía, pero lo pondrán. La próxima actualización o futura. Simultáneamente con el lanzamiento de las mecánicas de mejoras de armas actualizadas, no sé si recordáis que lo comenté vídeos atrás, que ahora ya no va a hacer falta desmontar las armas para obtener piezas de repuesto y luego con esas mejoras las armas que te interesa. Ahora ya no hará falta, no te va a hacer falta tener 300.000 rifles, desmontarlos todos, no. Ahora lo cambiaremos por órdenes de bronce, ¿vale? Con órdenes de bronce, igual que con los soldados, los mejoraremos. En eso es lo que estaba explicando. Las mecánicas de mejora de armas actualizadas. Pedidos de plata por la experiencia obtenida en batallas y como parte de las recompensas gratuitas del pase de batalla. Muy interesante. A ver, por experiencia. El tema está en que, así como hicieron con las órdenes de bronce, que era por cada 3.000 te daban una orden de bronce, por cada no sé cuántos mil te daban dos o algo así, ahora con las órdenes de plata van a hacer lo mismo, pero por cada 25.000 de experiencia te dan una de plata. Por cada 50.000 te dan una orden de plata para soldado. Esto es muy importante. Las cifras pueden parecer altas, pero a diferencia de las órdenes de bronce que gastas en armas de fuego, las órdenes de plata requieren muy poco para formar un ejército listo para el combate. Además de la aparición de pedidos de armas por experiencia, un paso para la preparación para el cambio planeado, lo que os he comentado antes. De mecánicas de mejora de armas, donde ya no será necesario llenar el almacén de decenas de copias, lo que os he dicho. Los pedidos de plata por experiencia aparecerán en el juego al mismo tiempo que el lanzamiento de las mecánicas de mejora de armas, ¿vale? Las partes de las armas existentes se cambiarán, las piezas que tengáis de armas se cambiarán por pedidos de bronce cuando salga este parche. Y en el pase de batalla, muy importante para todos los que juegan Free to Play, más específicamente en la parte gratuita del pase de batalla, después de la etapa del 60, o sea, te las van a dar gratis a partir del 60. Todos las vamos a tener, hasta los de Free to Play. Esto es un paso muy importante que ha dado Gaijin, que estas cosas, ya por lo que me comentáis, no suelen pasar. Pero bueno, el tema es que te piden que llegues a 60 y a partir de ahí han agregado etapas con órdenes de soldados y armas plateadas, ¿vale? En el modo Free. Va a estar de lujo. Vais a ganar muchas más. Bueno, pues por fin han vuelto a escucharnos una vez más. Están dándonos muestras de que nos están escuchando. Y nada, deseamos que su ejército crezca y le vaya bien soldados y que se suscriban al canal de Voodoo. Lo pone aquí lo que cuesta de ver. Bueno, el tema, muy interesante me ha parecido. No sé a vosotros qué os habrá parecido. Yo estoy encantado. Sobre todo porque también están dando cosas para la gente que juega Free to Play. No es solo para las grandes ballenas o para youtubers tonticos como yo que nos fundimos la pasta. Pero bueno, nada, lo dicho. Como siempre, recordaros que si queréis más os suscribáis al canal y dejad muy buen like para apoyar al vídeo. Nos vemos en la próxima. Y esta vez sí lo he grabado con el micro abierto. Saludo, chao.